El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha resignado en cierta manera a su reelección. Y es que ahora está más comprometido con el Partido Republicano a salvar las sillas de dos senadores que les pudiesen dar la mayoría en el próximo cuatrienio. Además, las vacunas siguen en una carrera temeraria que se ha vuelto política en todos los países del mundo, desde la Gran Bretaña, donde ya fue aprobada, Estados Unidos, Alemania, incluso varios países de Latinoamérica. Pero nadie sabemos a ciencia cierta quiénes vamos a salir favorecidos, si los políticos o la población en general. Porque un tema de salud tan importante ya no lo maneja Dr. Fauci para los Estados Unidos, ni Pérez Gatell para México, lo manejan los presidentes a su antojo con una dominancia de estupideces que mejor nos tapamos los oídos. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche Palabras con imagen. Tienes un invitado especial, Magali. Muy especial, Frank. Está con nosotros para platicar Gilberto Lozano. Ya sabes, y vamos a explicarle a nuestro auditorio que Gilberto Lozano es un... te voy a decir así, Gilberto, aunque ya sé que no te gusta, pero es un caudillo que nos ha enseñado a muchos mexicanos que los ciudadanos somos los mandantes del gabinete que esté ante el gobierno y que somos nosotros los que tenemos la palabra. Entonces está aquí con nosotros Gilberto Lozano. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, Magali. Muchas gracias, Frank, por este espacio. Encantado. Es un placer. Podamos conversar de dónde estamos ahora, a dónde vamos, qué ha pasado y un gusto enorme. Y a toda su audiencia, un encanto estar aquí platicando. Muchas gracias, Gilberto. El sentimiento es recíproco. Y antes de que se me pase, el director de maquinistas, el señor José Beltrán, de la red de ferrocarriles de Ohio, que corre desde Estados Unidos por varios estados hasta México, nos escuchan en cerca de 300 locomotoras. La mayoría son mexicano-americanos. Y te mandan muchos saludos a los dos. Muchas gracias. Saludos también al señor Beltrán y a todos los paisanos que están verdaderamente sacando adelante al país porque nadie puede negar que los 40 mil millones de dólares que probablemente alcancen las remesas este año son los que están dando vida al país en medio de la catástrofe económica que ha ocasionado el actual gobierno. Que todavía tiene el cinismo y la desvergüenza de quererse colgar una medalla que no tiene absolutamente nada que ver más que ver a los mexicanos sufriendo y pidiéndole a sus familiares que trabajan en los Estados Unidos y en el extranjero que les manden más remesos porque la cosa aquí en México cada día está peor. Así es, lamentablemente. Y esa gente tiene que trabajar hasta dos empleos para sostener a la familia en México y a su familia acá. Es correcto. Oye, Gilberto, pues platicando un poco de estas acciones iniciales que se lanzó por medio del Frente Nacional en contra de este gobierno de cuatreros que tenemos ahorita en México. Esta cuestión de las remesas encaja en alguno de los puntos porque yo vi un cartel en donde dice que lo que tenemos que hacer los mexicanos es disminuir los ingresos tributarios del actual gobierno para de cierta forma estrangularlos y que ellos tengan menos recursos y así forzar un poco el camino hacia una renuncia. Gilberto, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, con todo gusto Magal y Frank y todos los mexicanos que nos escuchan. Evidentemente tenemos que pasar a una nueva etapa. Una etapa que decimos no va a la yugular de esta dictadura chavista que ya es evidente para cualquier mexicano. Vamos a ir al corazón y el corazón definitivamente lo constituye el bolsillo de este gobierno que utiliza nuestro dinero para asesinar, como es el caso de Jessica en Chihuahua que fue asesinada por la Guardia Nacional, para espiarnos, para vigilarnos, para gastar el dinero en obras suntuarias y verdaderamente sin beneficio para cancelar las oportunidades de inversión en México, tanto de nacionales como extranjeros y creemos que el TIR, como lo menciona este marco conceptual de estrategia que el señor Jim Sharp le llama crear un gobierno o un país paralelo. ¿Qué significa un país paralelo? El tratar de no alimentar a la dictadura. Cuando tú mandas un dólar de Nueva York a México, a Monterrey, a Guadalajara, a Michoacán, a Morelia, a Aguascalientes, etcétera, a Hidalgo, ese dólar no llega completo porque hay un porcentaje que quita el intermediario, que quita el sistema bancario, que quita la comisión, etcétera, etcétera. Ahora, creemos que de esos 40 mil millones de dólares que llegan a México se pierden en el camino hasta el 7%. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares que vienen siendo como 64 mil millones de pesos y que solamente engrosan el bolsillo de Electra, de toda la bola de intermediarios y del gobierno. Hoy la tecnología nos ayuda y en este asunto, este próximo domingo vamos a explicar en detalle el uso de las criptomonedas. Las criptomonedas son una economía alternativa que no permite a los bancos centrales y gobiernos depredadores que te sigan en todo su movimiento económico. Hay más de 500 criptomonedas. La primera que nació es la famosa conocida como Bitcoin, pero nació Crypto Extreme, USDT, etcétera, etcétera. ¿Y qué es una criptomoneda? Pues es la facilidad de que en tu celular tú transfieres con un password al celular de tu familiar en México una cantidad que es intocable hasta que la abre completamente tu familiar. Si tú le mandaste un dólar, le va a llegar un dólar. No le van a llegar 95 centavos. Y además no es rastreable para propósitos de que Hacienda esté encima de ti o que estén los gobiernos encima de ti. Hoy se ha vuelto un medio de intercambio que está tomando mucho auge. Nada más para darles una idea. En Bitcoin hay del orden de 2.500 billones de dólares. Billion dólares. 2.500. O sea, cada vez son más los ciudadanos del mundo que usan las criptomonedas. ¿Por qué se llaman cripto? Cripto viene de la palabra secreto, de la palabra escondido, encriptado. Vaya, que no está visible. Y esa criptomoneda, si bien tiene un mal uso, puede tener un buen uso. ¿Y cuál es el buen uso? Bueno, el que yo puedo tener parte de mi patrimonio en criptomonedas y nadie sabe qué compré, qué pagué, a dónde voy, en qué hotel me hospedé, mandé extraer cosas a Amazon. O le mandé el dinero a un familiar mío. Y a la hora que yo le mando ese dólar, él va a recibir el dólar. Por eso hemos visto que nuestros paisanos en Estados Unidos pueden jugar un papel muy trascendente en el uso de las criptomonedas. Criptomonedas que tendrían que aprender, así como se aprendió a usar la computadora o el teléfono inteligente. La criptomoneda es igual. Es como tener un monedero en tu teléfono que tiene una ventaja enorme. Que la transacción que tú haces no queda en un banco central, sino queda en miles y miles de computadoras que se llaman granjas. Esas granjas de servidores dejan aclarado que Frank le mandó un dólar a Magali. Del número de Frank al número de Magali. Nadie va a saber ni qué es Frank ni qué es Magali. O sea, queda irrastreable. Pero para propósitos de lo que recibió Magali y de lo que le entregó Frank, queda en miles de computadoras respaldadas esa operación. Eso es... Oye, Gilberto... ...se gane muchísima confianza con eso. Perdón. Perdóname. Es que es tan interesante esta información. Pero luego, ¿ese dinero que es la criptomoneda, luego cómo lo conviertes a dinero líquido? Es correcto. Tú vas a cualquier banco, ya todos los bancos aceptan criptomonedas. Ya hay montones de cajeros automáticos que aceptan las criptomonedas. Y es como cambiar un dólar. O es como cambiar una moneda de plata. O sea, es igual. Nada más que esa es una moneda del mundo. No es una moneda en la que tengas que depender de la inflación que te ocasiona la Reserva Federal, o la inflación que te genera el Banco de México, o la forma en que actúa el IRS en Estados Unidos, o la Secretaría de Hacienda. Entonces, han tomado un auge, vuelvo a repetir, para bien y para mal. Para bien porque le quitas el control de tenerte esclavizado a los bancos centrales, y para mal porque también es utilizada para muchas transacciones de cosas ilícitas. Eso es la realidad, como la energía atómica tiene una parte negativa y una parte positiva. O sea, genera energía eléctrica, pero también puede ser un explosivo terrible. Todas las cosas tienen ese hincha, ese claroscuro. Pero la criptomoneda se va a convertir en el equivalente a una carabina o fusil para esta revolución que todos los mexicanos estamos haciendo para quitarnos de encima una dictadura que está dedicada al terrorismo fiscal a tratar ahorita ya en cualquier tienda, te piden tu código QR. O sea, llevan un rastreo completo de lo que compras, no compras, a qué hora lo compras, con qué lo compraste. Así como llevan un rastreo de las tarjetas de crédito, de lo que ocurre con tu dinero, de tu RFC, de la Projeción Federal de Causantes. Pues espérame, nadie sabe que este carro yo lo compré con criptomonedas. ¿Es mío o no es mío? ¿Quién sabe? Este es una criptomoneda. Ahora, ¿cómo la conviertes en líquida? Efectivamente tú vas al banco y para ellos la criptomoneda es como recibir un dólar o recibir oro o plata. Entonces ya se ha vuelto muy intercambiable. Pero la otra es que ya empieza a haber cada vez más y más. Ha crecido, se llaman exponencialmente, o sea, no ha crecido a niveles del 15-20% anual, no. Esto ha crecido al doble cada año. O sea, es una cosa impresionante y todos los seres humanos en la actualidad no podemos decir que somos alfabetos, porque más bien somos analfabetos de no conocer que existen ya medios tecnológicos para salir de lo que yo le llamo la matrix. La matrix gubernamental que te busca controlar y esclavizar. Entonces, por eso está mencionado en esta vacuna contra el morenavirus el empezar a entender, a usar, a aprender de las criptomonedas. Oye, Silberto, es algo muy revolucionario para muchos que no le entendemos mucho a todo este sistema. ¿Dices que lo van a explicar el domingo? Silberto, es correcto. El domingo voy a hacer una explicación básica, muy sencilla, casi como decimos, con peras y manzanas, para que la gente sepa que una criptomoneda, pues nada más, es como cualquier moneda, nada más que la llevas en tu celular, ya la mayor parte de la gente tiene celulares, la llevas en tu celular, solo tú tienes el password y la persona de tu confianza, porque el password es la llave para poder comprar o vender desde esa moneda. Y se llama cripto porque no la puede rastrear nadie, o sea, nadie sabe qué criptomonedas tengo yo, o mi hijo, mi sobrino, mi primo, y de repente yo le compro algo. Es una forma de trueque muy sencilla que ausenta al gobierno de estar controlando y queriendo quitar dinero de todo lo que haces. Entonces, dentro de tu canal de YouTube, ¿es donde lo vas a explicar, Silberto? Es correcto. El próximo domingo a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, de todo, vaya, como estamos ahorita proponiendo empezar a usar criptomonedas, tenemos que dar una explicación muy básica de cómo adentrarnos en ese mundo nuevo. Es como decir, nacieron teléfonos donde puedes ver a la persona. Bueno, no tiene nada de complicado. Cualquier persona con sentido común se va a dar cuenta que en lugar de tener una billetera, la tienen en el teléfono y va a un banco o a un lugar o simplemente directamente a un exchange. Exchange significa oficina que vende criptomonedas y le dices, oye, quiero 100 bitcoins. Oye, pues están a 100 dólares cada uno. Pues aquí está. Muy bien, entonces ya te los ponen en tu billetera electrónica, en tu teléfono, y tú a lo mejor a tu gente de confianza le das el password como si fuera a tener tu dinero en la cartera. Pero tú dices, no, lo quiero tener nada más. Yo, bueno, pues ok. Nomás, ¿qué pasa si te llega a pasar algo? Alguien tiene que tener tu password y debe ser, por así decirlo, tu heredero, ¿no? Entonces vamos a explicarlo en detalle, muy sencillito, aunque suena muy fuerte la palabra criptomoneda, como si fuera una cosa que necesitas haber estudiado una carrera. No, 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 no. Es algo muy simple. Es usar dinero electrónico. Pues Magali, le avisamos a Gilberto que lo vamos a grabar para hacer un relay en el programa de lunes y retransmitir toda esa explicación para nuestra audiencia de Estados Unidos. Por favor, Frank. Perfecto. Claro, sí, claro que sí, Frank, porque es algo, es una información muy interesante y este, Gilberto, dentro de las acciones para disminuir los ingresos tributarios de la 4T, una empresa. ¿Cuál otra decías? Comprar a los pequeños comerciantes, a los mercaditos, ¿qué otra cosa? ¿No ir a los supermercados? Mira, con todo gusto, Magali. La forma en que ahorita, déjenme darles un dato que es muy importante que sepan los mexicanos, y los paisanos, porque de esto no hablan ni en los informes de gobierno y mucho menos lo va a platicar en la mañanera el señor López. Pero se los voy a platicar con toda la verdad que te da el informe de la Secretaría de Hacienda. Va el dato. La Secretaría de Hacienda, cada mes, envía un reporte a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Normalmente trae un mes de retraso. Apenas antier, salió el reporte del mes de octubre. Y yo apenas sale y ya me suena una alarma en mi computadora y me pongo a revisarlo. A ver, ¿cómo está el dinero de México? ¿Qué está pasando? Y me encuentro que ahorita ha ingresado a las arcas del gobierno 4.1 billones de pesos. Aquí en el caso de México acuérdense que los millones son millones de millones. Pero no se hagan bolas con los ceros. Voy a explicarlo muy sencillo. Recibiste 4.1 y el señor López se gastó 4.6 billones. ¿Qué significa que López gaste 480 mil millones de pesos o .5 billones de pesos más? Significa que el señor está gastando 19 billones de pesos más por segundo desde que él llegó. De más. O sea, de lo que recibe del IVA, de la venta de petróleo, de los impuestos que todo mundo paga, derechos, etcétera, entradas del seguro social, entradas de, etcétera, de turismo, aduanas, el señor recibió 4.1, pero se gastó 4.6. O sea, el señor está gastando mucho más que lo que recibe. Eso se llama déficit. O, en palabras aquí nuestras, significa, bueno, pues estoy usando la tarjeta de crédito, porque ese dinero de algún lado lo saco. ¿De dónde lo está sacando? Primero, rompió todos los cochinitos que México hizo durante los últimos 20 años. ¿Cuáles son esos cochinitos y deicomisos? El dinero que teníamos guardado por si había un desastre natural, lo agarró. El dinero que teníamos para formar deportistas de alto rendimiento, lo agarró. El dinero que teníamos para en caso de que hubiera una crisis económica, mundial, etcétera, lo agarró. Y así, agarró el dinero de 109 cochinitos. 109 cochinitos que los mexicanos al pagar impuestos formábamos esos fondos para mandar muchachos al extranjero a estudiar talentos, para cuidar nuestros principales zonas arqueológicas, para cuidar la dióstera, asuntos de tipo ambientalista. O sea, a lo largo de los años México fue creando fideicomisos o grupos de ahorro. Entonces, cuando el señor gasta más que lo que recibe, tiene que romper cochinitos o pedir prestado. Y ha hecho las dos cosas, las dos. Porque mucha gente cree que no ha endeudado al país, no. Ese señor ha endeudado al país cada día el equivalente a un avión. Él dice que rifó, que no rifó, pero el avión de Obama él ha endeudado al país el equivalente de comprar un avión diario. Pero no solamente endeudar, está gastando todos los, cada segundo gasta 19 millones de pesos más. Eso tomando del primero de enero al 30 de octubre. Bien, ¿a dónde voy con este punto? Cuando un gobierno está gastando mucho más de lo que recibe, va a tener que buscar de dónde encontrar ese dinero. ¿Qué va a hacer? Expropiando, subiendo impuestos, creando impuestos donde no hay, al rato hasta para hacer alguna cosa, vaya, por ejemplo, ya le van a pedir a todas las plataformas digitales que paguen impuestos, que antes no se pagaban, va a subir las cuotas de peaje, va a subir los impuestos a la asherencia, va a inventar lo que tenga que inventar y yo te diría que hasta la Guardia Nacional participa en pedir derecho de piso como se ha comprobado. O sea, extorsiona, el gobierno se convierte en un brazo extorsionador de terrorismo fiscal. Bien, ¿cómo te escapas de esa esclavitud? Primero, yo durante, llevo dos semanas, no llevo más, yo no voy y compro la tienda, yo me voy al mercado de abastos directamente con la persona que trae las naranjas, las papayas, la lechuga, el tomate y la cebolla y voy y le compro a él y él no me cobra IVA. Ya dejé de ir. O sea, yo no estoy generando y no es que no pagues impuestos, es que no genero impuestos. Porque si yo voy a una tienda en el recibito me van a subir el 16% en ciertos artículos, no quiero decir que en todos, pero casi la mayoría traen el 16%. No es lo mismo que yo vaya a comprar carne al rastro y que la persona me ponga y el kilo de carne a que yo vaya a una carricería en donde porque está muy bonita la tienda me cobran el IVA porque ellos van a tener que dárselo al gobierno. Entonces yo me le voy escapando al gobierno legalmente. Segundo, trueque. Trueque. Vamos otra vez al trueque. O sea, oye, yo necesito una computadora y tú necesitas una lavadora. Vamos a intercambiar. A mí me sobra, o sea, buscar el trueque de tal manera que no participe el gobierno en las relaciones comerciales entre tú y yo. O sea, intercambio de cosas. Oye, Gilberto, el proyecto de publicidad que quieres te cuesta tanto, pero sabes que yo no te quiero pagar, pero sabes que yo te doy tiempo y espacio en el radio, no sé, o sea, empiezas a hacer trueques. Eso es algo que estamos recomendando. La tercera, usa la menos gasolina que puedas. Transporte público, haz viajes en grupo, porque el impuesto especial de productos y servicios que cobran la gasolina nos están quitando del orden de ocho pesos por litro. Es de lo que vive el gobierno ahorita, acuérdeme. Ocho pesos por litro. Recuérdense, Frank, ¿tú me podrías decir a cuánto está el galón ahorita en Estados Unidos de gasolina? Un dólar noventa y ocho centavos, Gilberto. La, sí, la más barata. La cara está dos dólares cuarenta y tres. Muy bien, vamos a agarrar la barata, que es la que yo uso. Son cuarenta pesos, ¿estás de acuerdo? Exactamente. O sea, diez pesos el litro. Más o menos cuarenta pesos, si son cuatro. A diez pesos el litro. ¿Por qué estoy pagando yo la gasolina diecinueve? Acabo de echarle gasolina diecinueve pesos. El mismo Pemex en Houston vende a once pesos el litro. ¿Por qué a mí me lo vendes a diecinueve? ¿Por qué hay que robar al mexicano? Porque el señor López está gastando de más. Y como está gastando de más, él no quiso quitar el impuesto que se inventó Peña Nieto y él se rasgaba las vestiduras, pero hoy se da cuenta que mantiene al gobierno en medio de qué? De que Pemex está quebrado. ¿Saben cuánto lleva perdido Pemex este año? Casi quinientos mil millones de pesos. Es un tiradero de dinero. Lo echaron a Pemex y está totalmente perdido. Es cinco veces la pérdida que tuvo el último año Peña Nieto. Cinco veces. O sea, el señor puso un ingeniero agrónomo de director de Pemex y lo único que está haciendo es tirar el dinero porque ellos no saben manejar esas cosas. Lo está tirando el dinero y ¿qué lo va a pagar? Pues lo estamos pagando nosotros. No, ahora resulta no, es que ustedes son ricos. Los americanos son pobres. Como los americanos son pobres, a ellos les venden a once pesos la gasolina el litro o a diez pesos y a nosotros nos la venden a veinte. Al doble. Pero es igual con la energía eléctrica. La energía eléctrica nos la venden cuarenta por ciento más cara que la venden en Texas y en Florida. Ah, pero no quieren que invierta nadie en producir energía eléctrica porque de eso se mantienen los partidos políticos y la dictadura de López. Está tan mal la economía que ellos van a ver cómo esclavizan a todos para que no tengan ni tiempo de pensar por poder sobrevivir. Entonces, el asunto es la forma de vacunarse contra el morena virus es atrápenme si pueden. Yo voy a tratar de no darte ni un centavo. O sea, comprar en la tiendita, hacer truetes, usar criptomonedas, desinvertir cosas, en fin, todo lo que se nos ocurra a los mexicanos que somos muy creativos para decir cada vez que tú le estás dando un peso al gobierno se lo estás dando a tu enemigo. Esa es la forma en que tenemos que ver las cosas. Entonces, esta segunda etapa ya no es la etapa en la que ya se dio cuenta, recuérdense lo que acaba de decir López en su informe de gobierno. Dijo que hay tres cosas, tres, que para él le preocupan. Uno, la pandemia, que él dijo que le venía como anillo al dedo y que ya lleva 110 mil muertos y que ya la propia Organización Mundial de la Salud dijo al gobierno mexicano ya se debería de tomar en serio la pandemia porque todo ha sido el peor país, el país número 53 en manejo de la pandemia. Entonces, bueno, pues el señor tenía que decir que la pandemia ha puesto en un predicamento a México. Somos el peor país para manejar la pandemia. El segundo fue la crisis económica. Pues, ¿cómo no va a tener crisis económica si el señor cierra Constellation Plans, cierra el aeropuerto, empieza a quitar muchísimos estímulos, todo lo que sea energías limpias, energías renovables, pues claro que todas las decisiones que ha tomado son para que cualquiera se asuste de invertir un peso en México. Yo si tengo un peso, yo no lo invierto en México, me lo voy a tener que llevar a Canadá o a Estados Unidos porque aquí te lo van a robar. Esta dictadura chavita. Entonces, dijo que esa era la segunda. Y la tercera, la crítica de los medios y de la oposición conservadora de Frena. O sea, el Frena está entre los tres dolores de cabeza que tiene el actual mandatario. Eso lo hemos logrado con mucho esfuerzo, ir a ocupar el Zócalo, estarle gritando ahí enfrente de él, hacerle marcha, la última fue de 450 mil mexicanos, repudiarlo en todos los lugares donde se para, que se llama Acorralando a la Rata. Y bueno, ayer todo México se dio cuenta que su prima, Felipa Obrador, ha hecho contratos con Pemex por 365 millones de pesos en adjudicación directa. Quiere decir que ni siquiera concursó. Entonces, a ver qué nos dice Pío López Obrador de la prima Felipa Obrador, donde ya se muestra como la familia más corrupta que ha manejado un país que es equivalente a Ferdinand Máñez. Este es un dictador ladrón porque además es hipócrita al decir que lucha contra la corrupción cuando le sacan todos los días a familiares que se han enriquecido a costa de México como fueron las dos cuñadas, ahora se agrega la prima y no se diga el hermano y ver a los tres hijos como empresarios cuando nunca han trabajado. Nos vamos a quitarles el dinero. Tenemos que quitarles el dinero y si millones de mexicanos les quitamos el dinero se van a ahorrar porque los mismos bancos no les van a querer prestar. Tan es así que el pasado 21 de noviembre anunciamos presenciales de la independencia que la banca internacional y nacional se la debe de pensar dos veces antes de seguir prestando a este gobierno porque los mexicanos no reconoceremos esas deudas porque el señor no se está teudando a diario a diario con 2.904 millones de pesos. Estamos hablando estimados amigos de 200 millones de dólares diarios. Perdón, de 170 millones de dólares diarios de deuda. Esta es una deuda multimillonaria. Todos, cada día que pasa López Obrador en deuda a México en 170 millones de dólares. Y se los estoy dando con los datos de la Secretaría de Hacienda. Pero esto no lo dicen ni los medios, no lo dice la prensa, mucho menos lo va a decir en la Mañanera López. Pero si tú revisas el reporte de cuál era la deuda neta que tenía México cuando entrega el país Peña Nieto con todo lo corrupto que fue y la vez ahorita, yo te compruebo que el señor esté endeudando al país en 170 millones de dólares diarios. De rígale, entre quitar lo más dinero y endeudar al país, eso lo van a terminar pagando hijos y nietos a veces esta dictadura tiene que caer. Guau, me sacaste el aire, Gilberto, y siento que Magali también está anonadada. Ahora, renuncia a un paisano de ustedes, Alfonso Romo, ¿qué significa eso para López Obrador si es que acaso significó algo la presencia de este señor? Muy bien, vamos platicando quién es Alfonso Romo como antecedente porque efectivamente es un paisano mío que ha vivido siempre cercano al poder político. recuérdense que Juan Alfonso Romo era que digas que la Universidad Metropolitana recibió 100 millones de dólares en 2016, en el 2017 recibió 150 millones de dólares y en el 2018 recibió 1300 millones de dólares, casi 10 veces más. esa era la forma en que se lavó dinero para el apoyo a la campaña de López, con lo que él se congració con López Obrador si es que acaso significó algo la presencia de este señor. Muy bien, vamos platicando quién es Alfonso Romo como antecedente porque efectivamente es un paisano mío que ha vivido siempre cercano al poder político. Recuérdense que fue Alfonso Romo la persona que creó Amigos de Fox. Fue Alfonso Romo el que se sentaba cada vez que venía a Monterrey Peña Nieto. Alfonso Romo es un oportunista, toda su vida ha sido un oportunista, es muy conocido en el ambiente empresarial de Nuevo León como la persona que no saluda a nadie en el Conte Club o en el Campestre porque además el tipo la forma en que se hizo de su dinero fue robándole las acciones a un empresario hijo de Don Eugenio Garza Sada Don Alejandro Garza La Güera él se casa con su hija Maka Garza La Güera ahora de Romo y el señor teniendo confianza en su yerno Don Alejandro Garza La Güera le presta unas acciones se la roba eran las acciones de cigarrera la moderna la vende y se mete en un litigio de casi 20 años en donde el litigio quedó concluido por la posición de Don Alejandro de decir estoy más cerca de la muerte que de la vida y yo no quiero terminar mi vida sin tener comunicación con mi hija si este desgraciado ya me robó que lo pague en otro lado yo ya no me voy a meter por el lado legal se desiste Don Alejandro se da por perdido con tal de recuperar esto es conocidísimo en Monterrey Alfonso Romo es un gángster es el empresario gángster de Nuevo León entonces ¿qué hace ese señor? pues empieza a apostarle a López Obrador desde el año 2012 tuvo el primer acercamiento y ya en el 2018 fue claro tan es así que está comprobado que él a través de su hijo maneja una universidad que se llama Metropolitana en donde nadie puede entender cómo esa universidad en el año 2017 y 2018 recibió donativos multimillonarios que no tienen nada que ver con su historia recuerden que las universidades tienen derecho a recibir donativos pero no es lo mismo que digas que la universidad metropolitana recibió 100 millones de dólares en 2016 en el 2017 recibió 150 millones de dólares y en el 2018 recibió 1300 millones de dólares casi 10 veces más esa era la forma en que se lavó dinero para el apoyo a la campaña de López con lo que él se congració con López al grado de parecer como una mancuerna que viajaban juntos en los aviones del señor Romo y andaban para arriba y para abajo el señor Romo entre sus empleadas tenía dos en la universidad dando clases una se llama Tatiana Cloutier y la otra se llama Margarita Ríos Prajado a las dos las introdujo en el gabinete a una como diputada plurinominal por Morena que es Tatiana Cloutier o sea si Poncho Romo le dice a Tatiana Cloutier que cruce la Champs-Élysées desnuda lo tiene que hacer porque es su jefe es el señor que la salvó de una quiebra económica que tuvo Tatiana Cloutier cuando acabó con la herencia de su padre y en una problemática pues familiar se ve en una situación difícil Poncho Romo le ofrece que sea maestra para dar clases la sostiene y se convierte pues en una esbirro de Alfonso y también Alfonso mete a Margarita Ríos primeramente en el SAT y después ahorita ya está como magistrada o ministra de la Suprema Corte ese es el equipo de Poncho Romo que tuvo grandes problemas con Carlos Urzúa que tiene toda una historia con López Obrador bueno ¿cuál es el juego de Poncho Romo? Poncho Romo le ofreció a López con gracia al chavismo con los empresarios él fue el interlocutor que convenció a los empresarios de que no era un peligro para México López peligro que es real pero él jugó un papel que a cambio de darle casi todos los mantos triáticos de Yucatán a cambio de darle una posición en el gabinete vende vende al empresariado mexicano la idea de que López iba a ser un buen mandatario desde el momento que entró Alfonso Romo casi a los tres o cuatro meses empezó a sufrir la decepción de que no era más que un adorno para el dictador chavista por eso se le conoce como Alfonso el florero Romo nada firmó siete veces convenios convenció a un ex empleado de él que le rinde pleitesía que se llama Carlos Salazar Lomelín presidente del consejo coordinador empresarial y Alfonso Romo digamos que era el que tenía el derecho de picaporte para hablar con el presidente con López eso hizo que lo empezaran a saludar los empresarios de Nuevo León cuanto siempre había sido repudiado ahorita pues ya otra vez va a volver a ser totalmente repudiado es una persona que no tiene ninguna amistad nadie quiere tratar con él y trataban obligados por la posición que tenía en el gabinete pero Alfonso Romo hay un problema más grave que no haber logrado algunas cosas para que no se cayera la economía porque yo creo que si hizo intentos y eso se lo agradece Gustavo de Hoyos de Coparmex o se lo agradece Carlos Salazar Lomelín que buen esfuerzo para que no se permitiera las ocurrencias pero ellos no hablan del gran pecado que tiene Alfonso y que lo lleva al basurero de la historia haber jugado un papel con los empresarios mexicanos de hacerles creer algo que envolvió como envoltura para regalo pero que adentro era totalmente una basura que es López ese es el gran pecado que se va a llevar a la historia al señor Romo haberle vendido un atole con el dedo a los empresarios porque él jugó un papel muy importante para que el empresariado no estuviera en contraposición de la llegada de López al poder jugó un papel astuto que se volvió el interlocutor de López pero cuando él se da cuenta que López simplemente lo usó lo exprimió hizo con él lo que quiso se empezó a dar cuenta que era un florero entonces para todos es muy conocido que desde una serie de cosas del tratado de libre comercio o el PMX lo que dijera Alfonso Romo no servía para nada entonces él ha intentado tres veces renunciar que yo sepa porque se dio cuenta que comenzó un grave error yo no sé si él sabía intencionalmente que por ganar más en su bolsillo lo hizo o realmente porque él fue un estudiante torpe recuérdese que Alfonso Romo es un ingeniero agrónomo del TEC que nadie puede entender cómo se tituló es una persona de baja capacidad intelectual pero muy truculento y como decían en el TEC de Monterrey bien casado hasta ahí llegan sus capacidades ese señor no tiene capacidad de todos los negocios que a lo largo de su vida puso Romo todos los quebró ojo todos cuando digo todos es todos las semillas de féminis el negocio de picos que era una cadena de restaurar las pastelerías de Monterrey todos los quebró el único negocio que no quebró fue aquel que su suegro con esa visión de negocio que tenía fue haber comprado la cigarrera de la moderna y después venderla a Berge Chistovac y eso le hizo formar con esa cantidad de dinero la casa de bolsa Vector entonces la historia de Romo es una historia truculenta él robó a muchos inversores aquí en Monterrey por eso también le ponían las cruces porque es un tipo que para cuando acordaban muchos inversionistas resultaba que su cartera estaba vaciada porque la había invertido en quien sabe qué cosas y esas cosas eran bonos basura o pagaban algunas deudas de empresas que estaban quebradas y simplemente los esquilmó eso es muy conocido aquí en Monterrey te podría poner una fila de 150 inversionistas que perdieron su patrimonio en casa de Bolsa Vector en fin entonces la historia de él es sucia que hay un empresario en Nuevo León que pudieras decir oye ¿quién es el peor empresario para ponerlo en Morena? es Alfonso Romo no tengan duda el peor ahora Gilberto nació por aquel gobierno de Fox una gran amistad entre Ramón Alberto Garza y Alfonso Romo de hecho son socios en Reporte Índigo y en Código Magenta posteriormente pues aparentemente se separan cuando Romo se va a la presidencia pero se habla mucho en medios periodísticos de una fuerte relación entre ellos dos por el hecho de que querían formar un partido político de hecho el periódico Milenio publicó una reunión secreta de ellos dos con Marta Sagún en un apartamento de Polanco y Marta Sagún muy hábilmente los grabó en video y en audio razón por la cual Andrés Manuel López Obrador nunca ha podido irse totalmente en contra de Vicente Fox por el hecho de que sabe que Marta tiene esos audios donde Alfonso Romo habla al igual que Ramón Alberto muy mal de López Sí, bueno sí, la verdad es que Alfonso Romo te digo todo lo que rodea Alfonso Romo es truculento recuérdense que él fue él era tenía participación accionaria en el grupo imagen si mal no recuerdo con Olegario Vázquez Aldir o con Joaquín Vargas alguno de ellos y fue cuando corren a Carmen Aristegui porque le echó al padre Maciel el de los legionarios de Cristo empieza a salir la pederastia y doble vida que tenía Marcial Maciel y Alfonso Romo que tenía una cercanía con los conocidos millonarios de Cristo lo hace que decida y corren a Carmen Aristegui pero Carmen después empezó a apostarle al proyecto de López entonces los vuelve a juntar la historia aunque a distancia después del grupo imagen efectivamente él crea como socio de Ramón Alberto Garza reporte índigo Ramón es un tipo que yo considero un hombre muy brillante pero que no puede trabajar con socios él rompió con Imposel con Alejandro Junco en una una partida muy difícil muy complicada yo no sabría decir de quién es la culpa o si la culpa eran los dos pero ahí hubo porque la verdad es que la brillante de Ramón lo hizo crear Imposel que era de las primeras plataformas digitales para transmitir noticias y valores de precios de acciones etc después se convierte realmente en una de las primeras plataformas de internet utilizadas para la comunicación entonces ahí supuestamente tenían el negocio mitad y mitad y Alejandro Junco le dijo te vas y creo que salió un poco con la cual entre las patas Ramón pues manda una carta muy dura después se hace socio de Emilio Azcárraga en una cosa que se llamaba Perra y su historia con Emilio Azcárraga también fue determinación brutal y por último la tercera historia terrible pues es la historia ahora con Reporte Índigo donde también truena con Antonio Navalón con Alfonso Romo y termina construyendo lo que es hoy Código Magenta entonces Ramón ha roto este tres sociedades y en una de ellas sí estuvo con Alfonso Romo y Alfonso Romo definitivamente le tiraba a López para cuando se da cuenta que López trae un buen rey empieza a decir es que no lo conocía ahora que lo invité a mi casa no, no, no López es otra persona yo estaba completamente desinformado pero él se va a colocar donde pueda ver que está el poder porque él es un oportunista natural tan oportunista que pagó 10 millones de dólares para ir a las olimpiadas cuando no tenía las habilidades de estación que lo pudieran llevar a los Juegos Olímpicos y mal no recuerdo de Atlanta el señor no llegaba ni al 20º lugar como para poder estar en el equipo olímpico pero ahí habló con Olegario Vázquez Raña y se las ingenió dándole dinero para aparecer como un jugador olímpico en la parte híptica de las olimpiadas de Atlanta es eso no, no es que la historia que tú agarres de este señor Romo está llena de 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 cosas terriblemente de fraude todas y estoy completamente de acuerdo contigo yo estaba aquí en Atlanta ya trabajando en Turner Broadcasting System y nos dieron muchos boletos en la empresa para asistir a los eventos con nuestras familias y yo mi primer trabajo en los periódicos diarios fue en los soles yo empecé en el sol del bajío y conocí muy bien a Mario Vázquez Raña y me acerqué a saludarlo cuando encabezó la delegación mexicana yo conocía al señor José Madariaga el dueño de la casa Pro Bursa aquella que se anunciaba con el caballito del ajedrez porque a José Madariaga le encantaba también el deporte hípico pues el problema fue tan grande con Alfonso Romo que bajaron de categoría al hijo de Pepe Madariaga para que Alfonso pudiera competir a nivel ecuestre y hacer un problema porque por lo regular son militares los que mejor papel han dado a México en las competencias ecuestres pues resulta que este señor manejó la situación tienes mucha razón tuvo que intervenir un grupo de mexicanos porque aquello se convirtió en un problema Gilberto si si no pues Alfonso Romo de cuenta que fue el primero que saltó de las competencias vamos a llamar preliminares va para afuera simplemente era guardar su historia personal que había sido alguien que fue a los Juegos Olímpicos pero Alfonso Romo así se mueve se mueve con amigos de Fox se movió con Peña Nieto aquí me consta que lo trajo a cenar a su casa Peña Nieto o sea él se va a mover pero bueno ahorita lo importante creo desde el punto de vista de la dictadura chavista hay que preguntarse por qué se fue Alfonso Romo o sea por qué se fue porque entonces ya no quedó ninguna materia que dijeras de perdido con algo de astucia o sea ha quedado un grupo de Blancanieves y los Siete Enanos a la hora que salió Josefa González Víctor Toledo Carlos Urzúa Germán Martínez este y Alfonso Romo no quiero contar Alfonso Durazo que no entiendo ese señor de Fueras debería de haberlo mandado a Cuba o sea con los resultados que tiene Alfonso Durazo yo no sé tendría que pensar que la gente de Sonora es estúpida o que realmente el capo es Mario Fabio Beltrones y haciendo con una contaminación tipo primor pues Claudia Pavlovich le va a servir la alfombra para que Durazo llegue a ser el sirviente de Mario Fabio Beltrones en Sonora y que jugando con el diablo y con el demonio pues ya ves que hay una la única vez que ha hablado Mario Fabio Beltrones en todo este año la única vez que ha hablado ante los medios Mario Fabio Beltrones que se supone retirado hasta cierto punto de la política fue para decir que Frena era una derecha rancia que el señor López debería terminar su sexenio y que era una ridiculez pedir su renuncia porque el señor se merecía al fin ese puesto a ver que anda haciendo uno del PRI de oposición hablando del señor de Morena se estaba pisoteando pero la verdad es que Primor en ciertos territorios de México es muy claro Primor aquí en Nuevo León está saliendo ahorita Claraluz ¿quién es Claraluz? con la segunda esposa de Abel Guerra Abel Guerra fue presidente estatal del PRI su esposa toda la vida ha estado en el PRI su segunda esposa y que haciendo eso de Escobedo ahorita se vende como chapulina a Morena para tratar de competir por la candidatura a la gobernatura de Nuevo León y se pelearon hasta hicieron ya una marcha la propia gente de Morena contra Claraluz porque la gente allá abajo de Morena creen que arriba el PRI y Morena son cosas diferentes cuando son lo mismo es el Echeverriato lo que estamos viviendo con un señor que además tiene tintes de socialista del siglo XXI y que es la parte radical del PRI del tipo Luis Echeverría pero pues más exacerbado con el cariño que le tiene a Evo Morales al Chapito a la gente del Chapo al señor Rafael Correa a Francisco Arias a Nicolás Maduro y se pone una estatua ahí a dos cuadras del monumento a la revolución del Che Guevara y de Fidel ese es nombre entonces estamos ante un proceso en donde los empresarios han sido tremendamente engañados y si yo en algún día ojalá que no tenga que hacerlo culpo a alguien de que México se vuelva en la Venezuela del Norte no tenga ninguna duda son los empresarios los empresarios que se dejaron engañar se dejaron dividir los manzaneó el señor Romo les aplicó criptonita y los volvió seres incusilánimes que son capaces fíjense la expresión después de dos años de Carlos Salazar el día de antier dijo porque parece que ya está despertando ahora que supo su jefe Alfonso Romo se va o ya se fue dijo que le parecía que esta ley del outsourcing o de la subcontratación estaba queriendo ser reformada como el equivalente a que para quitar una manzana podrida tumbas completamente el árbol de manzanas y que nos está dijo dijo esto es joder cuando había dicho Carlos Salazar una expresión en contra de López y siempre ha sido el tapetito Salazar pero ahora que se está desquemarajando todo se dio cuenta que Romo lo llevó al baile y que él como supuesto vocero de los empresarios ya se dieron cuenta que son los culpables de que siga avanzando la dictadura chavista en México y ahorita en esa confusión debe estar este grupo que se llama Sí por México yo no me acuerdo si en la anterior conversación platicando con ustedes Magali y Frank le platiqué de mi conversación con Claudio González de cuatro horas porque claro que Frena ha tendido puentes para tratar de unirnos a otras organizaciones para luchar juntos contra López pero después de cuatro horas en el club industrial de Polanco Claudio González me dice Gilberto mucho respeto a lo que está haciendo Frena excelente porque no hay oposición en México ustedes están siendo un contrapeso pero no podemos estar junto con ustedes porque tanto Gustavo de Hoyos como yo creemos firmemente que lo mejor para México es que López continúe todo el sexenio ¿qué les parece? muy lamentable y tengo y tengo el testimonio o sea ¿cómo puede decir alguien que se supone que ha sido pisoteado decir que lo mejor que le puede ocurrir a México es sostener a López y que hay que apostarle entonces a las elecciones y que yéndole mal a México puede ser que nazca un contrapeso legislativo en septiembre con motivo de las elecciones de junio 6 del 2021 le dije ¿sabes qué? me parece tu opuesta muy ingenua la respeto Claudio respeto lo que me manda decir Gustavo de Hoyos pero ahora entiendo por qué no se puede juntar el aceite con el agua si tú estás creyendo que lo mejor para México es que se quede López todo el sexenio con su camarilla chavista estamos hablando un idioma diferente totalmente diferente porque tú dices que lo mejor para México es que esté López eso me ha sido muy difícil transmitírselo a mucha gente que me reclama que porque frena no se ha incorporado para ser un frente mayor único digo es que si tú logras convencer a estas gentes que no es bueno que López siga en el poder para hacer las acciones correspondientes a que López se vaya pues tú lo que estás es apostando concretamente a unas urnas y entonces esa discusión la he tenido con Pedro Ferriz Pedro tiene una tendencia política conciliadora yo la entiendo se la respeto como comunicador él es miembro del consejo rector de frena me ha dicho Gilberto ¿ustedes qué entendemos? le dije oye a ver Pedro a qué puentes te refieres yo los he tendido todos ¿por qué no vas junto conmigo a que te diga en tu cara Claudio que él piensa que lo mejor para México es que López esté todo el sexenio ¿de qué estamos hablando? entonces yo la platico porque tengo el testimonio de una persona que me acompañó a la reunión y sé que Claudio en su integridad no sería capaz de negar que me dijo eso que él por la popularidad le dije oye espérame es que la popularidad también la tenía Hitler y esa popularidad también la tenía la tenía Hugo Chávez pero a mí la popularidad no me debe de cegar para entender a dónde están llevando a México y que no va a ser un experimento exitoso o sea sí Hitler sí tenía mucha popularidad Hugo Chávez también ese no es el punto el punto es a dónde nos lleva ese señor y si nosotros como seres pensantes y con el privilegio de estar preparados y de ver exponerlos internacionalmente entender lo que pasó en Ecuador en Bolivia en Venezuela en Nicaragua en el mismo Cuba oye yo sí espero que tú seas capaz de hacer esa reflexión aunque seamos una minoría pero esta minoría nos toca construir una mayoría porque no podemos dejar que la gente la sigan trotando como ya convertirnos en una Venezuela del norte hoy Tabasco es Venezuela del norte el que queda conocer Venezuela vayas a Tabasco ahorita y ya ahí es una región totalmente venezolana qué barbaridad Gilberto realmente me quedo sin aire y yo deseo pedirte el gran favor de que con tu experiencia con todo lo que has visto tras estas pláticas con este grupo de empresarios nos pudieras por favor regalar después de los comerciales unos minutos más para decirnos un diagnóstico de lo que le va a pasar a esa a este país que está ya en coma por culpa de médicos y familiares negligentes los médicos serían los políticos los familiares seríamos los habitantes mexicanos y qué nos costaría después de que dejemos perder todo recuperar el país Frank yo creo que estás haciendo la pregunta clave esa es la pregunta clave o sea despierta empresario porque si los empresarios en México dijeran basta ya en cinco días acabamos con esta dictadura total pero si los empresarios siguen divididos los empresarios siguen confundidos siguen viendo nada más su interés claro que va a haber empresarios que se han visto beneficiados por esta dictadura les llaman enchupados pero esos son los menos el asunto es cuando ves a un Carlos Salazar que dices oye qué juego estás jugando al señor de la copartez qué juego están jugando a ver de que ustedes mantuvieron gracias a toda la audiencia vamos a unos comerciales y regresamos estamos con el señor Gilberto Lozano y Magali Reina regresamos en unos minutos ya volvemos gracias gracias audiencia estamos en un interesante diagnóstico para México en el que todos debemos de estar escuchando las palabras que tienen un mar de experiencia del empresario Gilberto Lozano quien conoce no solamente de negocios sino de la vida política de México y que Magali Reina ha logrado acercarlo a charlas de la noche para que nos dé de manera fiaciente qué está pasando con ese enfermo en coma México en el cual los médicos que son los políticos no están preparados para atenderlo y la familia que somos los habitantes estamos en cierta manera renuentes y los empresarios que son los que pudiesen apoyar a que se reanimara y se recuperara ese enfermo no están haciendo nada todos están cubriendo su negocio de monopolio aquel jueguito en el que ganabas un casino un hotel y luego lo perdías tres pasos adelante Gilberto gracias por tu tiempo qué va a pasar con México si dejamos que siga López muy bien mira bueno yo creo que usaste la palabra correcta antes decían oye como que los empresarios están anestesiados pero la palabra correcta es que han caído en coma yo ahorita antes de que entráramos al aire comentaba contigo y con Magali que realmente la expectativa y que bueno asumo la parte que me corresponde como convocante a esta marcha yo siempre he hablado de que requerimos al menos el 4% de la población económicamente activa en la calle repudiando al dictador 4% esa cifra de dónde la saco de la investigación de 50 años de Yin Char ese número cuál es 4 o 5 millones de gente si los empresarios se hubieran puesto las pilas como se la pusieron algunos porque no quiero generalizar hay empresarios del Estado de México empresarios de Jalisco y dos o tres empresarios de Nuevo León que hicieron todo el esfuerzo con sus trabajadores convenciéndolos persuadiéndolos de que había que levantar la voz y esos son los que sumaron 450 mil pero el poderío que tienen los empresarios en México que están en cámaras la CONCANACO la CONCAMIN la CONPARMEX etcétera el Consejo Coordinador Empresarial si ellos han dicho salgamos 5 millones sacan los 5 millones entonces eso no ocurrió no ocurrió y te decía que en el último en el lapso de que yo platiqué con Claudio González en donde ha sido bien recibido este proyecto de apostar todas las fichas todas las fichas apostarlas al 6 de junio se me hace una apuesta muy riesgosa ¿por qué? porque la truculencia y la perversidad de las dictaduras hace que las urnas de repente se vuelvan una cosa que no entiendes de algoritmos que hacen simplemente refrendar al dictador entonces ¿qué ha pasado en estos últimos 30 días? de que platiqué con Claudio ahorita uno quitaron los fideicomisos que es un golpe bajo a todo México porque es la historia legislativa de los últimos 20 años tirada a la basura para poder agarrar el dinero agandallarlo es la palabra correcta dos la Guardia Nacional a la que mucha gente me calificó de radical al bautizarla de Guardia Bolivariana ya es una Guardia Bolivariana el pasado 23 de octubre salió una ley en el diario oficial de la Federación donde cualquier Guardia Nacional sin orden judicial sin manejar el poder judicial de esta supuesta república puede aplicar medidas cautelares hasta cárcel preventiva a cualquier mexicano que sienta que le puede ocasionar un daño al país es una discrecionalidad propia de una dictadura militar como la que tiene Nicolás Maduro tercero la unidad de inteligencia financiera sin investigación de por medio del poder judicial sin carpeta de investigación y mucho menos sin orden judicial puede congelar las cuentas de cualquier mexicano ya ¿eso qué significa? poder politizar en la ahorcar al crítico a lo que le llaman López los adversarios o cualquier persona que se oponga a la dictadura no necesitan un juez dictaminar oye congélese las cuentas a Gilberto Lozano no con que lo decida Santiago Neato que está en el poder ejecutivo bajo las órdenes de Alejandro Gersmanero que responde totalmente a los intereses de López pues pueden politizar el utilizar esa herramienta de control dictatorial y tiránico la congelación de las cuentas y la última fue la subcontratación o outsourcing la subcontratación para que lo entienda la audiencia que nos escucha es el proceso en donde como decimos zapatero dedíquete a tus zapatos si yo lo que tengo es una fábrica de zapatos a lo mejor el servicio de seguridad los subcontrato el servicio de limpieza los subcontrato y por qué no hasta el servicio de contabilidad se los subcontrato a empresas especializadas bueno ahora te meten hasta 13 años de cárcel si en tu empresa utilizan la figura de subcontratación tienen que ser empleados López ha reculado un poco en este tema porque le dijeron ya tarde que hay medio millón de subcontratistas dentro del propio gobierno federal imagínense 500 mil guardias de seguridad gente de limpieza gente de etcétera etcétera bueno pues solamente en 30 días ha habido cuatro golpes a la economía de México pero en el mero corazón entonces cómo es posible que los empresarios no salgan del coma no despierten de la anestesia para decir hay que hacer algo ya pero ya y esa es la expectativa que tiene Frena de lograr tocar esas fibras sensibles que la hemos logrado con empresarios importantes pero que les estoy hablando del 4% no de perdido del 30 40% y entonces el fenómeno como me lo hace ver gente de Venezuela con los que yo tengo tratos que son empresarios que emigraron cuando llegó el chavismo o gente colombiana etcétera cuando Pablo Escobar Gaviria tienen una visión muy clara de que esta confusión en el mundo empresarial de México está haciendo que se vayan para atacar con aspirinas un cáncer así lo ven ellos pregúntenselo a cualquier latinoamericano que ha vivido el chavismo o el castrismo y les van a decir el comportamiento de los empresarios es equivalente a aspirinas para un cáncer no están actuando y la red empresarial de México es muy fuerte como para que pudiera poner los puntos sobre las IES y resulta que más bien está sometida subordinada intentando coludirse ser cómplice participar de esas adjudicaciones directas que muestran la corrupción en su esplendor nunca en la historia de México habíamos tenido 86% de los contratos del gobierno en adjudicación directa ustedes no hacen concurso no hacen licitación se lo dan a los que ellos quieren y eso es una forma de comprar lealtades muy utilizada por el gobierno de Hugo Chávez para segregar al grupo de cómplices empresariales del chavismo que para ellos lo importante no era el país era salir ellos ilesos y ganones en lo que hicieron por ejemplo el caso de la familia Cisneros en Venezuela se coludió totalmente como aquí lo hace Azcárraga Salinas Pliego Carlos Slim que a veces titubea ves a Olegario Básquez Salín Raúl Gutiérrez Muguerza Carlos Han etcétera entonces yo tengo bastante mapeados pero la presencia de Romo y de Carlos Salazar en ese perfil evidentemente ha dejado totalmente confuso al mundo empresarial de México y con un Gustavo de Hoyos que trae un proyecto político en lugar de ver el interés superior de México ¿Crees que los tengan intimidados algunos de los empresarios? Mira yo he tenido reuniones con empresarios de Sonora el grupo empresarial fuerte de Chihuahua el grupo empresarial fuerte de Jalisco grupos muy importantes de empresarios del Estado de México la propia comunidad judía de la Ciudad de México y te diría que los veo estudiantes Jalisco tiene un poco lugar aparte o sea los veo más echados para adelante entienden que no nada más le pueden apostar a las elecciones o sea Jalisco es muy claro decir oje o si tengo dos pesos un peso aquí y un peso acá o sea tengo que hacer lo que tenga que hacer para lograr que dimite este señor por la vía de la presión social legal el Estado de Derecho y otro pesito acá a ver cómo creamos esta red para las elecciones y que tenga un contrapesor real López el caso de Sonora y Chihuahua con cierta similitud y te vas hacia abajo y hay empresarios que no saben ni lo que está pasando el mediano y pequeño empresario está confundido por sus líderes está totalmente ausente siente que se le está yendo el negocio se han cerrado un millón de pequeños negocios en México está ocurriendo exactamente el mismo fenómeno de Venezuela pero las cúpulas empresariales entre que tienen miembros de sus consejos que están coludidos o son cómplices etcétera pues han detenido y López ha sido muy astuto para darle esa pole con el dedo como se lo dio dos años Alfonso Romo y dos años a Carlos Salazar él ganó tiempo para ir implementando lo que se le antojaba no hay una sola cosa que haya sido detenida por los empresarios para acabar pronto ninguna que me dijeras bueno Gilberto es que fíjate que el poder de los empresarios fue suficiente para quitar este asunto de la guardia bolivariana o el aeropuerto del Texcoco o la cancelación de Constellation Brands o poner en juego el tema fiscal del 2021 de cómo se armó el presupuesto para el 2021 nada no han ganado una con todo el poder práctico que tiene el poder el factor económico en México no puedes creer los tibios pusilánimes en que está este grupo de cúpulas empresariales yo no sé si hasta ahí ha logrado contar López los los sienten se sienten amenazados se sienten con miedo de que les congelen sus cuentas les manden auditorías fiscales como lo hace la oposición oye Gilberto por qué nadie de la oposición levanta la voz o por qué tienen todos cola que les pisen alguno que saque la cabecita el día siguiente ya tienen cola que le pisen le van a sacar toda la investigación que tienen de que pues como dicen entre ladrones pues no se lee en la mano este por eso no hablan no dicen nada ves ahí un pequeño ahí la Xochirigal ves o de repente David Cepeda pero los cuentas con los dedos de una mano la Lili Tellez pero la Lili Tellez Lili pues si tú fuiste la que promoviste a López ahora te está buscando para el revés o sea es increíble cómo cayeron en ese juego del engaño gente que parece ser inteligente y bueno pues estamos vamos a pagar un precio muy caro y en el corto plazo no despiertan del cojo muy caro ya habrá algunos que tengamos que tomar otras decisiones dicen que los carpinteros que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo por eso Morena se trajo a todo el grupo de prianistas y de todos la misma gente ahora hay una pregunta que tengo para Magali y para ti Gilberto porque los dos son regimontanos creen que al salir Romo de la 4T tenga perdida su carta de poner a Tatiana Cloutier como gobernadora de Nuevo León que expectativas hay es mujer tiene un apellido bien o mal el que haya demeritado el legado de su padre posiblemente influya pero ¿qué puede pasar? Adelante Magali si quieres dar tu punto de vista y luego te continúo no Gilberto la verdad es que no yo no yo no tengo que decir para mí estas personas son fatales digo aún ni ella aunque tenga ese apellido hace mucho que cayó de la gracia de pues de personas como yo o sea no sé tú tú que estás más al al pendiente y que sabes más acerca de todas estas personalidades que se mueven en Monterrey pues eres el que tienes la palabra Gilberto cómo no Magali mira con todo gusto les comento yo tuve la fortuna o desfortuna de que cuando inicié este activismo de tratar de empoderar ciudadanos nació un movimiento que se llamaba Evolución Mexicana estoy hablando exactamente de agosto del 2009 Evolución Mexicana después se transformó en el Congreso Nacional Ciudadano porque Evolución Mexicana era una asociación civil cuyo objetivo estaba puesto en construir ciudadanos gente que conozca sus derechos no sepa defender y se posicione como mandante constitucional y ese pequeño grupo hicimos un pacto casi de sangre era que ninguno de nosotros traía ningún interés político porque si no íbamos a confundir a la gente o quieres ser mandatario o actúas como mandante no hay más que esas dos sopas y con todo el reconocimiento a aquella persona que tiene vocación de servicio dice yo quiero ser servidor público pues muy bien muchas gracias hay unos partidos para que te lances o plataformas independientes pero evolución mexicana y después CONACI congreso nacional ciudadano no es para eso es para construir ciudadanos que se posicionen como jefes y patrones de los servidores públicos en ese primer grupo de nueve personas estaba Tatiana Cloutier en agosto del 2009 Tatiana Cloutier Lorena Canavati María Elena Azad Concha Landa Doña Dolores García Pellas de Landa Jesús Pérez Cano Rodolfo Závez Ortegón y Gil Rato Lozano forman la primera célula para empoderar ciudadanía y ellos me nombran presidente de la asociación civil error porque una asociación civil trae asuntos jurídicos contables estatutos y cosas que me dejó de gustar en el año 2010 11 y a principios del 2012 Tatiana Cloutier estuvo al lado mío claro que ella era la cara más visible había sido diputada federal plurinominal por el PAN por el apellido Cloutier nada más por eso ella nunca ha ganado una elección en su vida ni creo que la vaya a ganar nunca no tiene el carisma no 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 es para eso es muy trona para esto y para el otro pero en fin Poncho Romo por eso conozco bien la historia de Poncho Romo y Tatiana era su género y le dice que se vuelva coordinadora de campaña en Durango Sinaloa y Nuevo León del PGE en el 2002 estaba yo en Canadá por allá viendo a Dean Charlie a Noam Chomsky y de repente me mandó un compañero me dice Gilberto que anda siendo Tatiana coordinadora de la campaña en Durango salió en este periódico de Sinaloa ella está apoyando a López Obrador le hablo a Tatiana y ya no les digo todas las malas palabrotas que nos dijimos le dije Tatiana me estás traicionando me estás volteando la cara ese no fue el acuerdo y me dice Gilberto dame nomás un espacio de tiempo fíjate que Romo me está pidiendo esto le dije no Tatiana es que esto no se trata de pedir permiso un tiempo Costazo no está total la expulsé ella dijo que me expulsó en fin ese fue el camote ahí se rompieron lanzas tres años y analizo que Tatiana se había lanzado para alcaldesa de San Pedro Garza García por qué partido creen que se lanzó para alcaldesa por el panal por el panal del Vestel Gordillo va y la sigue con el Vestel Gordillo y le presta el partido para que se lance como candidato a alcaldesa de San Pedro Garza García que asco así como les estoy diciendo ahí sintió asco todos los hermanos yo conozco todos los hermanos de Tatiana ella es Rebeca Lucy Lidia el propio Manuel que vive en Culiacán o sea ¿qué estás haciendo? papá se volvería a la tumba se lanzó por el partido del Vestel Gordillo porque ella decía que el Vestel Gordillo le aceptó que si llegaba a ganar utilizaría a personas sin que metiera mano al Vestel y el Vestel más astuca con mi ayuda dice oye qué mejor que traer una Cloutier con su apellido en el panal de una rufián de una gángster en fin cortamos lanzas entonces ya lleva ya lleva cuatro partidos después se lanza como independiente para diputada local y pierde y vuelve a encontrar trabajo cuando Romo le dice ahora nos volvemos otra vez a apoyar a López al 2018 y bueno pues se va a ir muy bien aunque tú no seas la coordinadora de campaña demos la impresión de que tú eres la coordinadora de campaña porque el apellido Cloutier le va a ayudar a López a que vean que no es un peligro para México pero de coordinar campaña pues fuera de platicar con la Betty Gutiérrez yo creo que no hizo nada porque es una pésima ejecutiva o sea no me la imagino manejando una campaña ella nada más era un rostro visible con apellido Cloutier para apoyar el que López absolutamente la usara la usaron la usó Romo entonces ahorita está lejos de que pudiera ser candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León no solamente por la caída de Romo no ya vino Mario Delgado es el tipo ahí que está en Morena le vino a levantar el brazo a la esposa de Abel Guerra que fue presidente estatal del PRI alcaldesa de Escobedo que ayer pidió permiso y lo único que está ahí diciéndole a la gente de Nuevo León es que ya no ha firmado el convenio de lealtad con Morena que va a irse por Morena pero esos son puros engaños a la gente de Nuevo León como el engaño del Bronco que dijo que era independiente con 33 años en el PRI basta ver su primer gabinete y era puros triistas fuera de Fernando Elizondo que jugó el papel del Esquirol como el que jugó Romo ahora con López entonces Tatiana ya está perdida ya a lo único a su única apuesta es estar arañando los 328 mil pesos que le van a dar a cada uno de los 500 diputados de Aguinaldo que les parece 328 mil pesos es una burla para los mexicanos eso es lo que le ha puesto ahorita a Tatiana Tatiana ya se acabó su futuro político sin Romo se le acabó yo no sé si al rato va a asaltar al PP porque ella es brincar y brincar de partidos y tiene cero gramos de la materia gris y el corazón y amor a México que tenía su padre cero porque yo admiro al Maquio ah yo también yo le decía a Magali que yo platiqué varias veces con Alfredo Anda Páez el vocero de la campaña de Maquio hicimos una gran amistad porque Alfredo de Anda pues aparte de ser periodista y escritor también fue vocero del consejo coordinador empresarial en los tiempos de Maquio y eran otras épocas Gilberto realmente no había atorrantes en la práctica de una democracia o en la búsqueda de una democracia real incluso los mismos dinosaurios priistas eran un poco más educados seguían la normatividad jurídica del derecho no lo tercibersaban entonces es realmente esto algo que nos deja anonadados y Magali en ocasiones me dice no tengo palabras y le digo no te culpo Magali ahora al quedar fuera Tatiana Cloutier Alfonso Romo no sería un llamado bastante importante para el grupo de empresarios regiomontanos que fueron los únicos que no fueron invitados a Washington a acompañar a López Obrador para que despertaran un diablo Fernández y varios de los diez es muy buena vaya tu proyección apreciado Frank yo creo que sí va a servir como una alarma que les va a sonar fuerte aunque yo pienso que ya sabían que Romo casi no estaba ya haciendo nada o sea creo que Romo jugó un papel de cumplirle a López en alguna de las renuncias que tuvo le ha de haber dicho López oye espérame a que pase tanto tiempo para que no se vea como que te desilusionaste de mí ya de haber hecho algún acuerdo sigue manejando en RAD sigue manejando acá los cenotes de Yucatán porque si no te los quito entonces tú te aguantas hasta que yo te diga en qué momento te corto y si termina el segundo informe ahora sí que te vas entonces esta alarma claro que está sonando porque si no no podría haber en el rompecabezas la palabra nos están jodiendo de parte de Carlos Salazar cuando había tenido una expresión de rechazo que no fueran aplausos abrazos festejar comprar tamales comprar boletos para la rifa del avión pues el señor estaba de tapete de López y ahorita se le cayeron sus ídolos y ya caray que está pasando se quedó en un escenario desnudo Carlos y lo hace esgrimir esa palabra fuerte de decir esta ley de la usor sin indudablemente joder a México totalmente yo creo que va a empezar a haber un despertar ojalá que sea rápido Frank Magali ojalá que sea rápido porque ya se le pasaron meses muy valiosos al empresariado de México y el chavismo sigue avanzando día con día con día con día no ha parado nada nada ha podido ser frenado antes de despedirnos sabemos que tú si lo vas a frenar porque eres ingeniero conoces la lógica de cómo se mueven las cosas mental y físicamente tenemos el Detroit del mundo en León Guanajuato ya se ensamblan más carros en Guanajuato que en Detroit Michigan y tenemos el corredor industrial más grande del mundo desde Celaya Guanajuato hasta la frontera de Tamaulipas ensamblamos piezas para la NASA para la industria automotriz le damos de comer brócoli a todo el mundo que se ve en este sentido si Donald Trump se va de la presidencia y con Joe Biden habrá una regeneración política con Andrés Manuel o de plano Estados Unidos le dará la espalda mira que buena pregunta Frank yo veo lo siguiente hay que entender por qué Donald Trump utilizó a López lo utilizó pero López traía su agenda chavista Jared Kushner yerno de López y o yerno de Trump tenía intereses en la refinería dos bocas o sea hay ahí dinero de por medio en grandes cantidades en una empresa que maneja el yerno de Donald Trump por el que le estaba pagando México favores a Trump de no golpear y de Frank 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 claro porque Jared Kushner y se van a sorprender de lo que les voy a decir la persona que manejó la interacción con López y Jared Kushner se llama Luis Pidegaray y él logra por su relación de amistad con Jared Kushner que López le pague por así decirlo el muro a través de darle un contrato fuerte en una refinería que no tiene ni pies ni cabeza que es la refinería dos bocas ahí lo único es que es un vehículo para entregar dinero a patrocinadores a favores políticos y ya sabemos que eso no va a jalar nunca va a funcionar es simplemente una distribuidora de dinero por favores y entre ellos un favorecido es el yerno de Trump pues Trump le daba sus apretones de orejas a López cuando quería pero políticamente manejaba el dejarlo más o menos tranquilo bien el ejército mexicano se pone contra la pared a López hace aproximadamente dos semanas esa es información privilegiada pero bueno se pone contra la pared a López hace aproximadamente dos semanas esa es información privilegiada pero bueno Frena ha generado vínculos de gente muy patriota que nos platican cosas y nos dan evidencia para decir que a López le dijeron o te traes al general cien fuegos de vuelta o el que sale de estudiar le habla a su amigo Trump y le dice estoy en un medicamento necesito que me devuelvas a cien fuegos si no se me va a armar un camote y como un regalo de despedida le regresan a cien fuegos a López para tranquilizar a la cúpula militar a López que va a pasar con Joseph Biden al pensar todo el tema de energías renovables alternativas y limpias se le va a convertir en un dolor de cabeza a López porque él para tratar de sacar dinero está monopolizando la energía que producen las carboeléctricas e hidroeléctricas de CPE entonces para no quitarse ingresos ante la debacle económica que trae el país con el EGO todas las inversiones nacionales y extranjeras en energías renovables eso se le va a volver un dolor de cabeza porque Joseph Biden no lo va a permitir no lo va a permitir y Trump sí lo que estaba haciendo de la vista gorda se estaba haciendo de la vista gorda porque había interés económico segundo el tema del chavismo ese no termino yo por ver con claridad si Biden en su análisis quiera tener un país maquilador de cuatro dólares la jornada y que los grandes capitales importantes de México se vayan a Estados Unidos porque yo digo que el estado de Florida está feliz de que Cuba haya sido comunista o sea ya que puede haber como dicen Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses entonces yo subo el muro Biden no se a ciencia cierta espero platicar con él a la vuelta de un mes porque hay un interlocutor de un empresario del estado de México como dijo Gilberto yo te puedo que usted una vuelta para allá y que la gente de Biden le haga llegar o el mismo Biden lo que está haciendo frente y que tenga su oportunidad de platicar y la persona para solicitar esa cita increíblemente es Felipe Calderón bueno todo eso está encima ahorita yo tengo una reunión a mediados o finales de diciembre con un senador demócrata que me buscó y me llamó la atención que me diera la cita con dos meses de anticipación claro que estaba esperando lo que iba a pasar con Biden pero que están bastante enterados por Cristo Fernando y otras gentes están bastante enterados de lo que es frena y lo que busca frena el asunto es que en el análisis geopolítico que pueda estar haciendo Biden diga me conviene tener un vecino cercano socialista que me deje a la gente en miseria que pueda usar como el traspacio que pueda usarlo como el tercer país seguro para mandarle a los migrantes a que hallagan su proceso legal que me permita tirar tóxicos que me permita comprar mano de obra de la parada a cuatro dólares esa respuesta no la tengo porque puede ser que diga si me conviene no y por supuesto imagino que lo vas a cuestionar a Biden en ese sentido como empresario que ha sido la verdad es que él no va a mostrar la real cara o sea no van a decir no si vamos por acá porque aquí hay cosas ya más grandotas de China Rusia etcétera de decir bueno a ver el territorio mexicano equivalente a las Malvinas para Argentina e Inglaterra y cómo está platicando lo Putin y cómo lo estaba platicando Trump en mi opinión ahí como que decía mira pues es una zona neutral tú metes a tus comunistas y yo por acá los uso de maquilador y ahí nos vamos pero Biden con Putin este no sé qué acuerdo vayan a tomar en la comunidad israelita ellos han dicho que Estados Unidos ya casi tiene decidido el destino de México como un país socialista a conveniencia económica de corto plazo por la problemática económica que también trae Estados Unidos y que como una manera de congraciarse está bien agárrenlo ustedes México a nosotros nos vale el sorbete pero la comunidad israelita en el largo plazo si ve muy peligroso que México pues sea un país que al rato tenga migración musulmana que tenga migración de Medio Oriente terroristas etcétera que en el largo plazo van a ser de un incumplio de seguridad nacional para Estados Unidos entonces yo viendo cómo se comportó Barack Obama y suponiendo que haga lo mismo Joseph Biden pues claro que le va a ir peor a López y por lo tanto México de control porque Biden no va a negociar oye pues vaya mi yerno dale champito aquí dale este trabajito acá y yo te yo te cuido que tú hagas lo que tú quieres no creo que lo haga Barack Obama no lo hizo y no estoy hablando con eso bien de Barack Obama simplemente que el perfil de negocios de Trump era muy superior al de Obama para decir no mira yo aquí me hago millonarios o más millonarios sí y como siempre lo presumía el presidente Trump decía I cash defyar hagan lo que quieran yo yo atrapo el fuego yo paro las balas yo paro los los golpes pero ahora que se ve en cierta manera casi casi ya perdido en su sueño de reelegirse muchas cosas están cambiando beneficiará o perjudicará más a México esto o será la cruda llamada de atención para López para acelerar su salida sí bueno mira Frank ahí quiero hacer un comentario que Trump las simpatías en México de Trump y que mucha gente lo tenía confundido Trump porque pues él es una persona que defendió principios pues el derecho a la vida el asunto de no permitir que la ideología de género nos rebasara asuntos de el matrimonio igualitario y como que esas cosas le creaban una simpatía pues un poco con los grupos conservadores más de la forma de ser de los mexicanos etcétera etcétera pero por otro lado pues como le va a decir amigo y abrazar a López y estaba desgraciando el país entonces Trump es un animal de negocios es un animal de negocios entonces pues jugaba un brazo y jugaba la mano derecha y la mano izquierda y por ello pues sí alguna gente de México le encantaría que hubiera sido Trump el que continuara pero al mismo tiempo los confundía porque Trump pues casi siempre dejó a hacer y a lo que quería López casi fuera de la llamada de atención que le dio con los migrantes de mandar la Guardia Nacional a la frontera sur para taponear la migración este y bueno ese reatazo del general Cienfuegos ni siquiera avisó si con eso da a entender que nos tienen fiscalizados entonces la lógica no es de línea recta tiene tiene juegos ahí que obedecen a los momentos que están viviendo políticos en los momentos electorales que estaba viviendo Trump pero pues sí de excelente fuente yo te digo que sí hubo una apuesta contra la a López de que si no se traía de nuevo el general porque aquí el general Cienfuegos va a traer fuero militar no lo van a procesar no van a decir nada no va a haber completa investigación y va a quedar totalmente impune eso es una realidad diga lo que diga Marcelo Ebrard y entonces dices bueno esto es para que se lo trajeron pues era un poquito decir oye tranquilos militares no se me enojen porque realmente fue un golpe al hígado de la parte de relaciones exteriores mexicanas y de la parte del heroico cuerpo militar pues que un exsecretario de la defensa sin avisarle a México lo hayan metido al tapo hasta era un golpanazo de eso nadie se lo quita como dice el dicho agolpedado ni Dios lo quita exactamente y ahora la expresión del juez que le permitió la salida fue muy evidente porque dijo este no es un asunto judicial es un asunto que obedece a cuestiones de relaciones exteriores y en esta ocasión las relaciones internacionales están prevaleciendo por sobre toda la documentación que tenemos que da evidencia de los delitos del padrino o sea fue contundente o sea digo yo estoy soltando por un asunto otra de política exterior pero por la parte judicial este tipo claro que apoyaba a un cartel o a carteles exactamente si totalmente y nos podríamos pasar toda la noche hablando de esto Gilberto Magali Magali hay algo que quieras preguntarle a Gilberto en el sentido de cómo las mujeres han sido el motor de Morena de perdón de Frena y que realmente gracias a ellas ha podido crecer más día a día y se los digo porque mucha mujer nos escucha en Estados Unidos y yo sé que ya hay grupos de Frena por acá y una una semana que no tenga trabajo me voy a dar a la tarea de explorar y tratar de investigar gente que yo sé que tienes muchos admiradores en universidades en grupos de estudiantes en gente trabajadora común y corriente entonces Gilberto este tiempo tuyo es darles a ellos la atención que se merecen para que fortalezcan a Frena sí yo realmente quiero decirle a sí Gilberto este que bueno mencionar nada más que pueden encontrar información en www frena punto com punto mx y agradecerte tu tiempo Gilberto y siempre es una delicia escucharte porque tienes tanto conocimiento y tantos datos no sé cómo le haces para que tener todo al dedillo y que en un futuro si hablas con Joe Biden pues si nos puedes después echarle aquí en charlas por la noche con mucho gusto Magali y mira déjame aprovechar este comentario de Frank y el tuyo para decir que aquí se rompe el asunto de equidad de género porque más o menos el 60% de los líderes de Frena y es que no es 63 ahí anda entre 60 63% son mujeres son mujeres la mujer es mucho más sensible a los fenómenos sociales la repercusión que va a tener en sus familias y han tomado el toro por los cuernos o sea no se cumple el porcentaje demográfico de 51% de mujeres y 49 hombres no aquí en Frena es 62 73% las mujeres que lideran las plazas y los lugares segundo aprovechar también Magali antes de que empezáramos esta conversación con Frank con toda la gente que nos escucha que evidentemente se están creando muchos nuevos grupos ciudadanos que quieren tener acceso a la gente que forma Frena Frena lo único que le pide a la gente es el correo electrónico en algún momento quisimos llegar un poquito más allá pero nos dimos cuenta que por el espionaje que tiene el gobierno y grupos con otros intereses les empezó a ser muy apetecible la base de datos de Frena que traía nombre teléfono correo electrónico y estado entonces decidimos regresando solamente al correo electrónico cuando hackers pagados por el gobierno crearon una página pirata que se llama Frenamexico.com es pirata completamente o sea nos han robado y han engañado a la gente haciéndole creer y es para estar golpeando y entonces así se han abierto otros colectivos que no tienen realmente fuerza uniendo caminos por México etcétera que bueno nosotros simplemente le decimos mira Frena tiene una posición de decir somos un colectivo confiamos en ti confía en nosotros y no vamos más allá del correo electrónico Frena tiene esta página que tú mencionas Magali frena.com.mx que la semana anterior a noviembre 21 nos fue completamente robada nos quitaron hasta el dominio lo empezaron a utilizar al gusto del patrote para precisamente crear esta confusión porque ellos llegaron a tener miedo de que fuéramos cuatro millones de gente llegaron a tener miedo de la movilización que vieron a nivel del país y entonces fue cuando se inventaron el que nos iban a meter a la cárcel a siete personas dirigentes de Frena fue por lo que el campamento lo concuramos empezamos a tomar acciones porque vimos que el enemigo estaba buscando todas las maneras de denostar descalificar desacreditar este lo que veníamos haciendo porque en la movilización ellos se dieron cuenta venían 40 camiones de Jalisco venían 30 camiones de Coahuila 20 camiones de Nuevo León o sea se dieron cuenta que iba a ser muy grande y si se frenó un poco a la hora que perdimos esa contaminación en donde hay que hay que decirlo a ti creo que te consta Magali yo perdí mi teléfono dos semanas antes de la movilización la gente dejé de estar que me da el servicio tres técnicos no pudieron darse cuenta porque mi whatsapp fue bloqueado por completo me tuvieron que cambiar el número telefónico yo perdí muchísimos contactos y fue un ataque directo que dices oye que raro todo nos está ocurriendo 10 días antes del 21 de noviembre fue algo bien orquestado para tratar de disuadir de confundir y ahorita va a seguir esa avalancha en donde de repente dices oye como es posible que gente que era de frena o es de frena supuestamente le dedique más tiempo a descalificar esta lucha que a López le dedican videos a frena completos para descalificar el lugar oye pues dedícaselo al enemigo el López yo como voy a andar perdiendo tiempo calificando a este y al otro y al otro que bueno que les vaya bien y simplemente no se confundan miren nosotros traemos esta línea se acabó pero denostar descalificar desacreditarnos como que es una labor de gente infiltrada que evidentemente el gobierno nos tiene que estar patrocinando para que se dediquen tanto tiempo a tratar de golpear la unidad de frena que triste Beatriz Pagés si llegó la colaboración son tres minutos y bueno después de la colaboración nos despedimos sin antes agradecerte Gilberto todo lo que nos has explicado y aclarado porque en Estados Unidos también hay fake news en español en las cuales la 4T trata de pintar otra opinión al pueblo de México porque ya somos otro México entonces por favor Gilberto siempre tendrás abiertos los micrófonos para aclararle a esa gente toda la realidad de México y por favor cualquier día que sientas la necesidad de expresar algo hacia la comunidad yo me puedo enlazar con otros compañeros periodistas para hacer más grande el círculo y hacer que esto se vuelva más trascendente en muchos aspectos y te agradezco Magali por haber contactado a Gilberto Gilberto te agradezco demasiado creo que eso de que perdiste el teléfono fue muy lamentable por ahí te voy a recomendar algunos amigos porque a mí me sucedió algo parecido y hay ciertas tecnologías que te pueden ayudar muchas gracias a toda la audiencia muchas gracias a todos por los mensajes y Gilberto nada más unas últimas palabras para despedirte de esta gran audiencia que te sigue muchísimo muchas gracias a Magali gracias Frank este espacio además de ser profundo en el análisis creo que también tiene esa libertad del tiempo para expresar a veces cosas que son complejas y poderse las transmitir a todos nuestros compatriotas yo te digo que bueno la esperanza de los mexicanos es luchar no hay la opción de quedarnos cruzados de brazos porque entonces si vamos a verdaderamente a a sentir una una tremenda frustración de no haber hecho lo que podamos hacer en este momento para rescatar a México en donde cada día es clara la decisión de llevar a México a ser un Venezuela del norte claro siempre con un grupo neoliberal como le llamaría el propio López a la parte de arriba y que no hay duda de que hoy por hoy frena nos da esa oportunidad de trabajar en forma horizontal sin una jerarquía más allá que este proceso de coordinación que tiene el Consejo Rector con 74 mexicanos que participamos en él en donde buscamos que sean democráticas las decisiones que tomamos algunas muy polémicas muy controversiales pero siempre mirando con rectitud e intención las cosas Dios nos bendiga Magali y Dios nos bendiga a México gracias Gilberto gracias Magali vamos a escuchar a la señora Beatriz Pagés y parece que se pusieron de acuerdo tú y ella en los temas que ella va a exponer muchas gracias buenas noches a todos nos escuchamos el lunes hasta entonces Beatriz Pagés la voz más acreditada de la opinión editorial en México en charlas de la noche palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx Alfonso Romo renunció por lo que viene no solo se va del gobierno por maltrato sino porque evita convertirse en cómplice del endurecimiento del régimen la dimisión del empresario se produjo horas después de que López Obrador presentara su segundo informe de gobierno plagado por cierto de egos mentiras y omisiones el primero de diciembre nos levantamos con encuestas extrañas López Obrador un presidente reprobado en seguridad economía y corrupción resulta que tiene entre 61 y 64% de aceptación la popularidad de AMLO es uno de los misterios políticos más grandes y mejor guardados de los últimos tiempos nadie se ha atrevido a revelar como obtuvo en 2018 30 millones de votos quienes si lo saben guardan silencio ahí está el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray ambos deben mantener bajo mil llaves el secreto la pregunta es cuándo abrirán la caja de Pandora para salvar al país de un autócrata teorías sociológicas van y vienen para tratar de explicar el fenómeno López Obrador cuando en realidad es resultado de algo más pedestre de un pacto con múltiples cláusulas de impunidad que el presidente por cierto ha comenzado a traicionar el 9 de marzo de 2018 el candidato de Morena hizo la famosa advertencia si sueltan al tigre con un fraude electoral no seré yo quien lo amarre lo que en realidad quiso decir López Obrador en aquella ocasión es que mandaría a sus seguidores a la calle si el gobierno no cumplía con entregarle la presidencia los mismos funcionarios del sexenio pasado hicieron creer a los electores que si AMLO no ganaba estallaría una revolución López Obrador sabe que en su victoria está implícita su derrota que en la forma como llegó al poder radica su debilidad quienes le entregaron la presidencia saben cómo bajarlo Pío López Obrador es apenas una parte de una negra historia el próximo año va a ser crucial en la vida del país se decidirá si el Congreso vuelve a quedarse bajo el control del presidente si logra hacer de México una tiranía o si quienes ordenaron poner en las urnas 30 millones de votos a su favor ponen al descubierto los pies de barro de un ídolo aparentemente invencible hasta aquí mi comentario buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos México y en otras partes del mundo soy Beatriz Pagés hasta la próxima escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces ¿por qué no los mejores huevos? solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo el iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago estudia online o conéctate por FaceTime hola ma el iPhone SE lo tiene todo cambia de metro y obtén el iPhone SE por 99.99 al canjear el remuerzo tras 6 meses de servicio con autopago metro by T-Mobile conquista tu día límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID no válido para números activos de la red de T-Mobile o en metro los últimos 90 días aplican restricciones visita una tienda para detalles para detalles para detalles de la red de T-Mobile